El Partibus El Partibus, ¿qué es el Partibus? Bueno, para que no tenga chicos le cuento No tenga chicos en estado de niñez y adolescencia Sobre todo de la adolescencia, lo que más nos preocupa Es una suerte de trencito de la alegría Pero donde los pibes van bailando arriba del bondi Digo, en las ciudades grandes, muchas ciudades grandes Se alquilan estos colectivos de manera graciosa, lúdica, si se quiere Donde subimos a 20 chicos, 30, lo que entren Y van bailando arriba del colectivo Mientras que el colectivo por un par de horitas Circula por la ciudad amablemente, tranquilo, felices Todos felices, demasiado felices, demasiado Y encima de todo eso están como parados Digo, ¿se puede andar parado arriba de un colectivo Por más despacito que ande? Vamos, chicos ¿Nadie sabe que ahí están esos colectivos, esos Partibus ahí afuera? Sobre todo a las autoridades Y después a los padres, por supuesto Los padres, fíjense que vamos a alquilar el Partibus Porque está recopado Si ese Partibus con todas las personas sueltas Por X razón, porque se lo choca otro auto Otro colectivo, por lo que fuere Porque pisa un cordón y se va de costado Lo que sea Termina volcando Bueno, no voy a traer una tragedia como la que pasó En Tucumán hace poquitito En la provincia de Tucumán Donde un montón de jubilados iban simplemente a Termas de Riondo Y el colectivo terminó volcando Todos los señores venían sueltos Gran problema Donde murieron 13 personas No hace falta llegar a ese extremo Pero digo, si las personas van sueltas Si algo pasa con el colectivo Los resultados seguramente no son buenos Ojo, el Partibus me parece que para atrás ¡Suscríbete al canal!